Cientos de venezolanos se manifestaron frente a la embajada de su país en el área metropolitana de Washington para apoyar a sus compatriotas que marcharon en Venezuela para exigir un referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Las manifestaciones en Venezuela y varias capitales del mundo buscan aumentar la presión internacional sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro para la celebración este año del referendo. Semanas atrás, un grupo de 15 países, miembros de la Organización de los Estados Americanos, llamó a Venezuela a no demorar la celebración del revocatorio y concretar con la oposición un diálogo franco y efectivo. El exhorto siguió luego que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dijo que la recolección de firmas de electores para activar la consulta podría realizarse en octubre, dejando en duda su celebración este año. En una declaración conjunta, varios países en la OEA pidieron que se cumplan de manera clara, cierta y sin demora las etapas restantes para el referendo y contribuir así a resolver de manera pronta y efectiva la grave crisis política y humanitaria. Con información e imágenes de Rubén Barrera, corresponsal en Washington. Notimex.